El espacio de la entrevista en Universidad de Informa siempre lo dedicamos a tratar algunas temáticas que tienen impacto social o bien a reconocer personalidades que se destacan por su actividad. Este es el caso de Augusto Rattini, un joven estudiante que hoy lo tenemos aquí en el estudio de Unirrio TV. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Contento. Bueno, me alegro. Contanos un poquito de qué se trata este proyecto innovador que presentaste ya hace algunos años y que lo venís desarrollando. Proyecto? Consiste, en general, nosotros reconocimos una necesidad ecológica concreta que es el acceso de botellas de plástico, de envases, digamos, que se utilizan todos los días y a partir de eso construimos una máquina capaz de procesarlos y a partir de las botellas y mediante un corte, digamos, preciso, un ancho determinado, la máquina lo transforma en un filamento o un hilo que después, como todo hilo, puede ser procesado de diferentes formas como torsionado, trenzado, tejido, etcétera, dando lugar a una serie de productos comercializables, escobillones, alfombras, redes, sogas y lo que se te ocurra hace con un hilo así de una, digamos. Pero nos dimos cuenta de que en realidad, digamos, el propósito de esa máquina no estaba o nuestra intención no estaba en, por ejemplo, patentarla y venderla o vender nosotros, contratar empleados y hacer una empresa vertical frente a esos productos que pueden ser comercializados, sino que lo potente de esa máquina, de la intención de trabajarla, del hecho de que la hayamos construido, estaba más en poder utilizarla como una herramienta social que nos permita llegar a sectores sociales concretos, cooperativas de trabajo, vecinales, escuelas secundarias, por qué no familias que lo necesiten, digamos, que estén buscando trabajo que no consigan y poder poner a disposición esta máquina que genere un producto y que en torno a ella se genere, se produzca una autonomía económica en esa familia, en esa cooperativa que antes quizá no estaba y a partir de esa autonomía, que esa autonomía se replique en otras autonomías, cultural, social, o sea que esa familia que quizá estaba luchando el día a día pueda ahora proyectarse hacia adelante en otros proyectos como este, digamos, que tengan un impacto ecológico, un impacto social, es decir, que puedan sumar a más familias en estructura de red o, bueno, eso en realidad el proyecto está pensado más en partir del vínculo para después construir el proyecto y no tanto imponer el proyecto a alguien porque no tiene sentido, entonces... Y es también por estos motivos que eligieron el nombre del proyecto, se llama Atando Cabos. Tal cual, tal cual. La idea es eso, poder a partir de los vínculos unir, sujetar personas que probablemente están excluidas por un sistema que necesita excluir para funcionar, la idea es poder, digamos, trabajar en conjunto para que las condiciones no sean tan hostiles, digamos. ¿Y cómo surgió esta iniciativa que tuviste? Teniendo en cuenta que en ese momento tenías 17 años, que estabas transitando la escuela secundaria y también tuviste la ayuda de tus amigos, de tus padres. Yo creo que surge por el encuentro de una serie de intereses, digamos, que en ese momento, como yo creo a toda persona, te empiezan a impactar dudas, inquietudes respecto a qué vas a hacer, a dónde vas a ir. Por un lado, bueno, la cuestión ecológica siempre fue algo que me motivó, que me movió. Y por otro lado, las ganas de saber de qué trabajaba mi viejo, cómo trabajaba y qué hacía. Y bueno, en ese momento estaba como muy movido, porque el colegio ya no me significaba un peso, ya lo podía resolver como más tranquilo, entonces tenía más tiempo. Y para eso, bueno, yo fui con mi viejo y le dije, che, mirá, encontré esta máquina en internet, querés que la trabajemos, querés que la hagamos. Y él, chocho, porque nunca me había acercado. Yo había estudiado filosofía, pero en ese momento ya había decidido. Entonces, chocho, porque justo coincidimos, digamos, en algo que nos gustaba los dos, que nos llamaba la atención y también para aprender, digamos. Entonces, ese fue como el principio de la máquina. Después, una vez que estuvo construida, la idea era, bueno, dejarla en el colegio, hasta que transitando ferias de ciencias, transitando personas que la veían y se sorprendían de mi edad, del trabajo con mi viejo, etcétera, nos empezaban a proponer diferentes cosas. Por ejemplo, la cuestión social. También, bueno, hay mucho de la educación que recibí de parte de mis viejos, de parte de la escuela. En ese momento estabas en el colegio Leonardo da Vinci. Sí, sí, en ese momento sí. Pero en realidad el proyecto es paralelo, digamos. Si bien el Leonardo me ha dado muchas herramientas como para trabajar lo social y lo tecnológico, el proyecto es paralelo al colegio. Y recién comentabas algunos de los fines para los cuales se utilizan los hilos que se producen a partir de esta máquina. Teniendo en cuenta que se utilizan como materia prima las botellas de plástico, que uno las desecha muy rápidamente. Sí, sí, sí. Pero estos fines se pueden utilizar para cualquier cosa, digamos. Es muy amplia el uso que se le puede dar. Sí, sí. O sea, cada vez que nos encontramos con una persona, cada vez que una persona se encuentra con la máquina o con el hilo, nos tira una propuesta nueva. Nos han hablado de, no sé, pensar redes antigranizos, redes de pesca, como cuestiones que son un poco más complejas, que todavía nos falta avanzar o madurar un poco más para testear, para probar efectivamente. Pero estamos avanzando en algunas cuestiones como hacer la prueba de tracción de la soga, ver cuánto resiste el hilo y eso, para después poder efectivamente ver cuál de todas esas propuestas que nos han traído son útiles, digamos. Claro, de esa manera se unen. Por un lado, la utilidad que tiene el plástico, obviamente, por su durabilidad y su fortaleza. Pero también, teniendo en cuenta la cantidad de años que tardan en biodegradarse, bueno, se puede reciclar y ayudar al medio ambiente. Sí, sí. Y esa es la idea, digamos. Pensar un trabajo por la ecología que tenga un impacto social. En realidad, esa es la idea. Como que trabajar por lo social en algún punto es trabajar en la forma en cómo nos vinculamos entre nosotros. Y eso también es una forma de trabajar por la ecología. Entonces, si podemos vincular reciclaje, que es algo necesario, porque el exceso de plástico hoy en día en Argentina y en todo el mundo es exorbitante, como digamos, y vincularlo con una necesidad social, como la falta de trabajo, estamos resolviendo, aunque sea de modo fragmentario, aunque sea particular, digamos, dando unos primeros pasos por solucionar algo más grande y empezar a trabajar como mezclando eso, lo social con lo ecológico. Este proyecto lo has presentado en diferentes contextos, en diferentes circunstancias. Veamos en las imágenes que estuviste presente en las conferencias TEDx. Y ayer también te presentaste en la Semana Innovadora, que estuvimos haciendo referencia en nuestro programa. ¿Qué impresiones ves por parte del público, quienes te escuchan? ¿Qué respuestas te dan al respecto? ¿Crees que se crea una conciencia sobre el cuidado ambiental? Sí, yo creo que sí. Me parece que hay como, en torno al proyecto hay cierta sorpresa, porque, ahora capaz que ya no tanto, pero en su momento yo era muy joven, era muy chico, y la cuestión ecológica es algo que está muy ahí, efervescente, digamos, en todos lados. Entonces, ver que alguien tan chico estaba solucionando algo concreto, a través de la ayuda del padre o lo que fuere, pero solucionando algo concreto como que impactaba en algún punto. O sea, hace que todos se pongan inquietos, digamos. Sí, o sea, siempre han sido positivas, siempre han traído buenas respuestas. Hemos ido a colegios secundarios también a trabajar un poco. Entonces, los chicos siempre salen motivados, se ponen a hacer otras cosas. Yo veo que también, lo que yo construía ahí un poco en el Da Vinci, se replica en los profes, los profes te devuelven, vos les devolvés los profes. ¿Se puede seguir desarrollando esta idea? Esa, o sea, precisamente esa es la idea. O sea, yo propongo algo, aparece este proyecto, esta estructura, pero mi intención es que todos la critiquen, que nos pongamos a trabajar entre todos, porque esa es también la cuestión, que yo no tengo que liderar nada, sino que tenemos que ser todos los que trabajemos en la solución, inclusive esos mismos que necesitan el trabajo. Y como decías, no tendrías fines comerciales. No, 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 para nada. O sea, por lo menos no fines nuestros. La intención es construir al red, o sea, que la gente que trabaje en la máquina sí tenga un ingreso de la venta de los productos, pero nosotros, por supuesto que no. Nuestro trabajo es más articular socialmente que trabajar la máquina, digamos. ¿Y qué mensaje le dejarías a tus compañeros o jóvenes que en este momento están estudiando para mostrarle tu ejemplo, contarle tu experiencia y de paso dejarle también un enseñanza? Es un medio difícil. No, no sé si les podría decir mucho. Me parece que cada uno tiene algo que lo mueve, digamos. Y eso que te mueve no podés dejar de seguirlo, por más que te frenen de varios lugares. La cuestión es seguir peleándolo. Lo que sí dejaría es que traten de pensar no solo en lo que les podría traer un beneficio a sí mismos. Yo pienso en mi vida en general, casi todo el tiempo lo dedico a mí. Estudio para mí, estudio... No sé, estoy en la computadora para mí, etc. Y muy poco tiempo lo dedico para trabajar con otros, trabajar por otros o pensarlo como una dimensión colectiva. Sí les diría que traten de vincular sus intereses personales con los intereses más colectivos, que yo creo que son fácilmente identificables. La cuestión del medio ambiente es algo que... Va, medio ambiente también. Es del ambiente, es una cuestión que está ahí, digamos. Igual que lo social, igual que... Eso se ve, son cuestiones evidentes los trabajos colectivos que hay que hacer. Bueno, la verdad, sí. Y por último, que tenemos Facebook, si nos quieren escribir, si quieren preguntar, si quieren sumar al proyecto, también estamos abiertos. Sí, contanos cuáles son las vías de contacto. Sí, sí, es el Facebook, fundamentalmente. ¿Cómo lo encuentran? ¿Como Atando Cabos? Sí, sí, sí. Busquen Atando Cabos y ahí seguro aparece. Pueden mandar mensajes cuando quieran. De nuevo, yo soy integrante del proyecto. Somos un grupo, somos una red. O la idea es eso, ser una red de personas. Y yo no represento a nadie. O sea, cualquiera del proyecto podría criticar lo que estoy diciendo ahora. Y esa es la idea, como pensar algo más desarticulado. Bueno, una excelente reflexión para dejarle una enseñanza a todo el público que nos está mirando. Te agradecemos muchísimo por haber prestado tu tiempo para venir aquí al estudio de Unirrio TV. Yo les agradezco a ustedes por prestármela. Que tengas muchos éxitos y obviamente contá con nosotros para seguir difundiendo estas actividades. Sí, sí, seguro, seguro. Muchas gracias. De esta manera entonces pasaba Augusto Rattini por la entrevista de Universidad de Informa.